...canarias, que yo la verdad es que estoy muy contento con todas ellas, ¿verdad? Lamentablemente quedan pocas. Estas madres canarias que habría que llevarlas a la ONU. Habría que llevarlas a la ONU allí, ¿eh? Y dejarlas allí en la ONU. No, no, las traemos otra vez para acá. Esa madre canaria que tenía denominación de origen. ¿Se acuerdan ustedes de esas madres canarias? Con esas uñas duras, de madre canaria. No la mierda de uñas de los chinos, no, 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 no. Uñas de madre canaria, ¡chum! La madre canaria que lo arreglaba todo con tres cosas. Yo me ponía malo, los niños de antes no nos poníamos malos habitualmente. De hecho, no había ni pediatra, ¿eh? ¿Te acuerdas? Pero yo me ponía malo casualmente y mi madre lo arreglaba todo con tres cosas. Un vaso de leche hirviendo, no caliente, hirviendo. Ella podía coger el vaso gracias a las uñas de cernica, la alza que tenía. ¿Te acuerdas? Un vaso de leche hirviendo, dos aspirinas y ¡viva porú! ¡Viva! ¿Te acuerdas de eso? Que yo estaba malo allí en la habitación. Mal, venía mi madre con el vaso de leche hirviendo y dice, ¿qué te pasa? No, no, yo estoy mejor mal. Tómate esto que está fresquito. No, me lleva la leche hirviendo, muchacho, las dos aspirinas. Y después me restregaba el viva porú por todo el cuerpo, por el peño, por la espalda, por la planta, los pies, por los covillos, por todos lados. El viva porú por todos lados. Oh, me ponía tanto viva porú que yo me repalaba así de la cama, muchacho. Y con lo que a ella le quedaba de viva porú aquí en las uñas, aquí dentro metido, ella lo jalaba para adelante con la uña del dedo gordo, lo jalaba para adelante. Hacía una bola de viva porú. Y cuando tenía la bola, me la metía así de la nariz, me levantaba dos palmos del suelo, se le daba, respira fuerte, y yo, así tengo los ojos hundidos, muchacho, de tantos viva porú, muchacho, esas madres de antes, oh, es una maravilla, eh. Y peor, cuando ella creía que tú estabas muy, pero que muy malo, y te aparecía con el supusitorio. Oh, eh, ¿te acuerdas de eso? Oh, eh, que yo la oía abriendo la caja al supusitorio, yo la oía caminando ahí, allá por el pasillo, eh, me abría la puerta a la habitación, dejaba la luz del pasillo encendida, y se veía la silueta de mi madre y el supusitorio en la mano. El culillo mío hacía así, y se cerraba, se restregaba así el culo contra la cama, y yo, ya estoy mejor, ya estoy mejor, ven pa' acá, ven pa' acá. Los supusitorios, ¿sabes que eran como una bala, no? Que eran finitos por arriba, finitos. Pues no, por ahí no te lo metía, te lo metía por el otro lado. Por el lado gordo. Chupaba, primero ella chupaba el viva por u pa' catarlo, a veces estaba bueno, lo chupaba bien, te hacía, pa', mira, muchacho, metía con tanta fuerza aquel supusitorio que yo tragaba así. Y me sabía supusitorio, muchacho. ¿Eh? ¿Tú sabes de esa manera? Uy, mira, es una locura. Oh, eso, por tanto supusitorio, por eso, ¿por qué te crees que hay tanta gente en el jumbo hoy en día? ¿Eh? ¿Le fueron cogiendo bustillo a eso, mi hija? ¿Eh? No, espérate que no, 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 yo no voy a... De vez en cuando voy también, de vez en cuando voy también. Bueno, en fin, ahora viene el momento, dejemos los supusitorios a un lado, viene el momento de presentarles a otro gran talento, otra mujer que canta, antes les estuve escuchando.